Estrellas de la Cumbia Mister Memo Mix En mi mesota Las Estrellas del Éxito Arturo Diz Venga No me olvides de tu voz No me olvides de tus ojos Yo quiero besar A ver si así la vuelvo loca Quiero decirle lo que siento Que esperé tanto este momento Eres mi necesidad Hoy y mañana Sueño contigo Sueño con todos Muero por tus besos Tus labios rojos Tú eres la mujer perfecta Para mi vida Me enamoré de ella Me enamoré de ella Ella es muy bella Su carita linda Por mi corazón Para mi vida Me enamoré de ella Me enamoré de ella Me enamoré de ella Me enamoré de ella Yo quiero besar a mi vida 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 A ver si así la vuelvo loca Tú eres la mujer perfecta Tú eres la mujer perfecta Para mi vida Para mi vida Me enamoré de ella 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 Leada de ella Me enamoré de ella Me enamoré de ella Me enamoré de ella Siempre en王 Leada de ella Altyaz Culture